Quisqueya En manos valientes alcemos nuestro canto con misma emoción Y del mundo a la paz ostentemos nuestro invito glorioso perdón Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó Cuando un bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil Si en su pecho la llama no crece que tembló el heroísmo viril Más que estrella la indómita y drama siempre activa la frente alzará Que si fuere mil veces esclava otras tantas ser libres habrá Que si dono y artista es tu cielo de un intruso señor al dester Las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó Donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar De la guerra se vio en capotillo la bandera de fuego emplear Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león De las playas gloriosas le aleja donde flota el cruzado pendón Compatriotas mostremos servida nuestra frente orgullosos de hoy más Que Quixquella será destruida pero cierva de nuevo jamás Que santuario de amor cada pecho donde la patria se siente vivir Y es su escudo invencible el derecho y es su lema ser libre o morir Libertad que a un señor que serena la victoria en tu carro triunfal Y el clarín de la guerra resuena el con alto su gloria inmortal Libertad que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad Nuestros campos de gloria repiten Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, libertad ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo están? ¡Muy bien! Haremos lo posible para ser buenos amigos ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Queridas familias y maestras, qué alegría es iniciar un día más con ustedes desde casa Así es, profe Carmen, nosotras estamos muy agradecidas de Dios por permitirnos estar aquí cada día con ustedes No solo para reírnos y disfrutar cada día, sino también para aprender cosas nuevas Así que niños y niñas, este es un momento muy importante para que ustedes sigan aprendiendo Desde casa, así que busquen su plan mensual, su lápiz de carbón Y todo lo que necesitan para que juntos continuemos con esta aventura ¡Empecemos! ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo están? ¡Muy bien! El momento llegó de ponerse a estudiar, de aprender las cosas que me harán sentir mejor Y voy a estudiar, y voy a contar, y con mi profe en clase yo me voy a superarla La hora llegó, ya voy a estudiar, y con mis amiguitos aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos date prisa que la clase va a empezar Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender Y voy a crecer, y voy a crecer, y voy a crecer, y veré la mejor Porque con el que está en clase jugaremos aprender La hora llegó, ya voy a estudiar, preparan las cositas, que aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar, preparan las cositas, que la clase va a empezar La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos date prisa que la clase va a empezar Vamos niños, niñas, arriba, arriba, a la clase que ya es hora El momento llegó de ponerse a estudiar, de aprender las cosas que me harán sentir mejor Voy a estudiar, y voy a cantar, y con mi profe en clase yo me voy a superarla La hora llegó, ya voy a estudiar, y con mis amiguitos aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos date prisa que la clase va a empezar Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender Y voy a crecer, y veré la mejor, porque con el que está en clase jugaremos aprender Ya llegó la hora de aprender, ya tengo mi mascota, ya tengo mi lapicito Y la lonchera que nos valde, llena de huesitos Apreciadas familias y maestras que nos acompañan desde casa Escuchen con atención, la aventura de hoy estará muy interesante Continuamos realizando actividades complementarias para enriquecer Algunas actividades que ya hemos elaborado de su plan mensual número 4 Recordaremos palabras que ya ustedes conocen e identificaremos la que inician con la misma letra Además, jugaremos a realizar serie o patrón Y por último, inventaremos una serie agregando nuevas figuras geométricas Así que niños y niñas, no se muevan de sus asientos, porque esta gran aventura apenas comienza Lejitos, 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 el COVID El coronavirus no lo dejemos entrar Lejitos, 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 el COVID El coronavirus a mi casa no entrará El vino de lejos y quiere quedarse No lo dejaremos, debe de marcharse Manténnos sanos, es mucho mejor Lavando mis manitas siempre con agua y jabón Si te dicen hola, debes de esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber Que siempre mascarilla te debes de poner Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará A lavarse las manos niños, vamos Antes de merendar, siempre a lavar las manitas No intercambien tus mascarillas, las mascarillas son de uso único para ti Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Si te dicen hola, debes de esperar Si te dicen hola, debes de esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber Siempre mascarilla te debes de poner Si nos protegemos, el virus se va Y otra vez juntitos vamos a jugar Quédate en casita, no le abras la puerta Que se vaya lejos y que jamas vuelva Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Y recuerde, estar en casa no significa estar encerrado Significa estar a salvo Recuerden niños y niñas que viven de Lavarse las manitos a cada instante Distinguidas familias y maestras Seguimos realizando actividades complementarias Para enriquecer algunas que ya realizamos En el plan mensual número 4 Y en el día de hoy recordaremos la actividad 1 Palabras para los letreros Tarea número 3 Coloreo las palabras que puedo leer Aquí leeremos frases E identificaremos palabras que inicien igual Y para la siguiente actividad Número 2 Tarea 1 Hacemos una decoración Niños y niñas En esta actividad haremos lo que dice el nombre de la tarea Haremos una decoración con figuras geométricas para formar series Y en la última actividad del día Que es la tarea 3 Invento otra serie Aquí vamos a seguir jugando Formando series con figuras geométricas Los recursos que vamos a utilizar para estas actividades son Hoja en blanco Lápiz de carbón o marcador Pegamento Figuras geométricas Lápices de colores Papelógrafo Y algo que no puede faltar Tu plan mensual Así que niños y niñas Familias Van a buscar todos los recursos que le hagan falta Porque aquí Les esperamos Buenos días Ningún buenos días Ningún buenos días Tú va a ver Tú va a ver Yo no le voy a volver a apretar nunca mi pelota a Manuel Porque me la ganó y me la rompió Calmate Nico Pero ¿qué pasó? Él me dio duro con la pelota Yo no le voy a volver a apretar mi pelota Ni quiero que tú hables con él nunca, nunca jamás Nico Pero ustedes estaban jugando Estábamos jugando Y él se pasó de contento Y me dio ahí mi jalón Pero ay, ay, ay Me dio duro Nico, pero eso estuvo muy mal por él Pero yo te voy a decir algo Nico Tú tienes que calmarte Yo no me voy a calmar Yo no me voy a calmar Sí Y tú le tienes que ir a dar duro a él Nico, cálmese Que yo no le voy a ayudar a nadie Porque yo no uso la violencia La violencia es fea Y nosotros que somos Nico Yo te dije el otro día Niños de qué? De paz Niños de paz Eso es lo que somos Nico Tú no ves una canción que dice Somos amantes de la paz Somos ejemplos de amistad Niños de un ejemplo de amistad Niños de un ejemplo de amistad Somos ejemplos de amistad y de paz Porque cuando una persona como él Reacciona mal Si tú reaccionas igual Se vuelve todo violento Y eso no está bien Claro, porque no fue tu pelota Que él te la dio ahí en la cabeza Y me la rebarató en la cabeza Nico, si él te tiró la pelota jugando Fue sin querer Y si lo hizo a propósito Tú hablas con él Y así él entiende que eso está mal Pero si él te da Y tú le das ¿Qué va a pasar Nico? Bueno, pues tú no hablas con él Porque yo no voy a hablar con él No Yo voy a hablar con él Y después tú y él Van a hacer las paces Y vas a volver a ser El niño de paz Que tú siempre eres Seguro que él me va Me va a devolver mi pelota Sí, porque él va a entender Que eso está mal Y si no lo entiende Entonces hablaremos Con su papi y su mami Para que hagan Que él entienda Que está mal Pero nunca Nunca, nunca La violencia Va con un niño de paz Bueno, yo no quiero Ser un niño de paz Porque si él me dio Y no me devuelve mi pelota Yo no voy a resolver con eso Yo creo que sí Que tú sí quieres ser Niño de paz Porque tú eres bueno Sí, yo soy bueno Entonces no puede ser Que seas violento La violencia es Muy, muy fea Y yo no voy a ser Amiga de nadie violento Ah, no, no Yo no quiero perder Tu amistad Claro que no Además Mi tío Mirringo dice Que la violencia Nunca es buena Martelarme la envenena Martelarme la envenena Martelarme la envenena La violencia es lo más feo que hay Bueno, pues entonces Yo voy a ser como tú dices Un niño de paz Vamos a hablar con él Pero él también Tiene que ser un niño de paz Porque de lo contrario Yo no voy, no voy Él tiene que cambiar Y pedirte perdón Y no volverlo a hacer Eso lo haremos Muy bien Pero con paz Y sin violencia Muy bien Pues entonces Así que canta conmigo Canto conmigo Somos amantes de la paz De la paz De la paz Somos ejemplos de amistad De amistad De amistad De la paz De amistad Somos la solidaridad Somos lo nuevo para un mundo nuevo Somos lo nuevo para un mundo nuevo Somos lo nuevo para un mundo nuevo Amigos Hacer siempre paz Siempre instrumentos de paz Nunca, nunca De violencia Muy bien Lua, te quiero Y yo aquí Gracias Lua Los quiero Apreciadas familias Que nos acompañan En este hermoso día Continuamos realizando Actividades complementarias Para enriquecer Algunas actividades Que ya trabajamos En el cuadernillo Número 4 Recuerdan la actividad 1 De la página Número 27 Palabras para los letreros Donde estuvimos describiendo E identificando El mensaje Que corresponde A cada imagen ¿Las recuerdas? Sí Qué bueno Porque vamos a leer Nuevamente Esas frases Vamos a ver Si recuerdan Esta frase Yo sé que la recuerdan Jugo Supermango Jugo Supermango ¿Recuerdan En qué imagen Colocamos Esta frase? Sí Bien Saber ¿Ya la recuerdas? Sí Muy bien Colocamos Esta frase En la imagen Donde había Un frasco de jugo Para poder Completar el letrero Jugo Supermango Muy bien Vamos a ver Si ustedes Recuerdan Esta segunda frase Que dice Escuchen con atención Pare Mire Pase Pare Mire Pase ¿Recuerdan En qué imagen Colocamos Esta frase? Sí Le voy a dar una pista ¿Qué nos indica Parar Mirar Y pasar Ya sabes ¿Qué es? Sí Muy bien Un Semáforo Semáforo Excelente Vamos con la última frase A ver si ustedes recuerdan Bote la basura Bote la basura Bote la basura ¿Recuerdan Esa imagen Donde colocamos Esta frase Sí ¿La recuerdas? Sí Muy bien Donde había un niño Botando la basura ¿Dónde? En un Zafacón Muy bien Niños y niñas Niños y niñas Observen estos listados ¿Cuál de estos dos listados Ustedes creen que dice lista de fruta? ¿En cuál de ellos dice lista de víveres? Comenta con el adulto que te acompaña en casa ¿Ya lo comentaste? Sí ¿Será en este que dice lista de víveres? No Muy bien En este listado dice lista de víveres Y en este dice lista de frutas Vamos a leer ambos listados Vamos a cambiar, profe Carmen Muy bien Lista de frutas Manzana Guineo Lechosa Sandía Pera Uva Naranja Mango Zapote Zapote Vamos ahora a leer el otro listado El listado de víveres Lista de víveres Yuca Ñame Yautía Mapuey Papa Plátano Rulo Guineo verde Aullama Batata Niños y niñas ¿Recuerdan las frases que la profe Raisa acaba de leer? Sí ¿Las recuerdan? Sí La frase que dice Jugo super mango Pare Mire Pase Bote La basura Vamos ahora Con la palabra jugo A buscar en los listados Cuál palabra en los listados Inicia igual que la palabra jugo Con la letra J Ayúdenos a buscar en el listado Observen bien Observen bien en el listado Para identificar Cuál de estas listas de palabras Inician con la letra J Observen bien ¿Hay alguna palabra que inicia con la letra J en el listado de frutas? No No Muy bien Vamos ahora a buscar en el listado de víveres Recuerden que es la letra J Igual que la palabra jugo Listado de víveres Observen bien Observen bien ¿Hay alguna palabra en el listado de víveres que inicie con la letra jugo? No No Muy bien Entonces vamos a buscar palabras que inician con la letra S Igual que la palabra supermango Supermango Observemos nuevamente en el listado Vamos a ver en el listado de frutas ¿Encontraron una? Sí Muy bien La palabra sandía inicia con la letra S Igual que la palabra supermango Niños y niñas vamos a subrayar la palabra sandía que inicia con la letra S Sandía Vamos ahora a buscar en el otro listado de víveres Palabras que inician con la letra S Igual que la palabra supermango Y la palabra sandía Vamos a ver Vamos a ver En este listado hay palabras que inician con la letra S No No Muy bien Vamos a ver ahora en estas frases La palabra pare inicia con la letra P Que su sonido es Vamos a buscar en el listado de frutas Vamos a ver si encontramos alguna palabra que inicie con la letra P Observen bien niños y niñas ¿Encontraron alguna? Sí Muy bien La palabra pera inicia con la letra P Igual que la palabra pare y pase Vamos a subrayar Muy bien Ahora observemos en el otro listado de víveres Vamos a buscar palabras que inician con la letra P Ayúdennos ¡Sí! Muy bien La palabra papa inicia con la letra P Vamos a subrayar La palabra papa que inicia con la letra P Igual que las palabras Pare y pase Vamos a seguir observando para ver si hay más palabras que inician con la misma letra ¡Sí! Muy bien La palabra plátano Plátano inicia con la letra P Que su sonido es La vamos a subrayar Excelente niños y niñas Hay más palabras que inician con esa misma letra ¡No! Observen bien ¡No! Muy bien Ahora vamos a buscar Palabras que inician con la letra M Igual que la palabra M Igual que la palabra mire Mire Vamos a buscar aquí Muy bien La palabra manzana inicia con la letra M Igual que la palabra mire Con el sonido inicial Vamos a subrayarla Excelente Vamos a seguir buscando en el listado para ver si hay más palabras que inician con la letra M ¿Encontraron esta igual que yo? ¡Muy bien! Mango Mango inicia con la letra M y la vamos a subrayar Ahora observemos el otro listado Esta ¡Muy bien! La palabra mapway también inicia con la misma letra que es la M Y en el listado hay más palabras que inician con la letra M ¡No! Vamos a ver ¡No! Muy bien No hay más palabras Vamos ahora a ver la última frase En esta frase dice Bote la basura Vamos a buscar palabras que inician con la letra B Como la palabra bote y la palabra basura Bote está escrita con mayúscula Y la palabra basura su B está en minúscula Vamos en los listados a buscar palabras que inician con esa letra Observen bien En este listado hay palabras que inician con la letra B ¡No! Observen ¿Observaste bien, profe Liza? Sí, profe Carmen ¿Y encontraste alguna palabra? No No Muy bien Vamos ahora a ver en este listado Recuerden que andamos buscando palabras que inician con la letra B ¿Encontraron alguna palabra que inicie con la letra B en este listado? Sí Muy bien La palabra batata inicia con la letra B Que está en minúscula Y la vamos a subrayar Muy bien niños y niñas En los listados encontramos las palabras manzana que inicia con la letra M La palabra sandía que inicia con la letra S La palabra pera que inicia con la letra P La palabra mango que inicia con la letra M Y en el otro listado encontramos en el listado de víveres Encontramos la palabra mapway que inicia con la letra M La palabra papa que inicia con la letra P La palabra plátano que inicia con la letra P igual que papa Y batata Excelente trabajo niños y niñas Muy bien Qué interesante actividad Niños y niñas realicen la actividad 1, tarea 3 Que se encuentra en la página número 28 Y diviértanse con sus familiares Apreciadas familias Es momento de buscar los recursos que le hagan farta Porque volvemos en breve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque el aprendizaje es divertido, ya estamos de regreso. Hola familia, mi nombre es Clareliza Morales. Estoy súper feliz de estar con ustedes y contarles hoy un cuento. Les traje este que se llama Me Gusta y su autor es Joan Fui Liao, ilustrado por Olga Valdés. Así que para eso tengo unos truquitos que vamos a aprender ahora en lo que yo voy leyendo el cuento. Primero, hay muchas cosas que a mí me gustan, entonces voy a usar una canción. Cuando yo vaya leyendo en el cuento algo que me gusta, tú en la casa vas a decir, Si me gusta, si me gusta, pero si hay algo que yo lea que diga que no me gusta, tú vas a decir, no me gusta, no me gusta. Entonces, ¿estamos preparados? Voy a comenzar. Me gusta del plátano, me gusta el mango, si me gusta, si me gusta, del merengue, del merengue me gusta, la guira, la maraca y la tambora, si me gusta, si me gusta, si me gusta, pero también del perro me gusta que sea mi amigo, si me gusta, si me gusta, de los globos, me gustan sus formas, si me gusta, si me gusta, de la vaca, de la vaca me gusta, la leche, si me gusta, si me gusta, de los carritos, me gustan las carreras, si me gusta, si me gusta, de mi tía, me gusta que habla inglés, ¡Hi, nice to meet you! Si me gusta, si me gusta, pero hay una cosa que no me gusta, de la guerra, no me gusta nada, no me gusta, no me gusta, no me gusta, y colorín, colorado, me gusta, ha terminado. Y les doy las gracias en este momento por cantar más afinado que yo en la casa. Y les voy a decir algo, en este momento quiero que tú hagas en tu mente una lista de todo lo que te gusta y de todo lo que no te gusta, y se lo digas a alguien de tu familia. Y nos vemos en la próxima. Queridas familias y maestras, seguimos realizando y recordando actividades complementarias para enriquecer algunas que ya hemos realizado en el plan mensual número 4. En esta ocasión realizaremos la tarea 1, hacemos decoraciones. Niños y niñas recuerdan que en actividades anteriores realizamos series. ¡Sí! ¡Sí, lo recuerdan! Utilizamos figuras geométricas para hacer esa serie. Yo sé que ustedes lo recuerdan. Ahora vamos a realizar una actividad similar a esa, pero en esta ocasión vamos a agregar otras figuras geométricas. ¿Ustedes recuerdan qué figuras geométricas utilizamos en la actividad anterior donde hicimos la serie? ¡Sí! ¿Lo recuerdan? Comenten con el adulto que les acompaña en casa. ¿Ya lo comentaron? ¡Sí! ¡Muy bien! Las figuras geométricas que utilizamos en la actividad anterior para hacer la serie era un triángulo y un rectángulo. Ahora utilizaremos otras figuras que ya ustedes conocen. Vamos a ver. ¿Recuerdan esta figura? ¡Sí! ¿Cómo se llama? Comenta con el adulto que te acompaña en casa. ¡Círculo! ¡Muy bien! Esta figura es un círculo. ¿Y tiene lados el círculo? ¡No! ¡Muy bien! Ahora observen esta figura. ¿Qué figura es? ¡Cuadrado! Yo sé que ustedes saben. ¡Muy bien! Un cuadrado. ¿Cuántos lados tiene el cuadrado? ¿Lo recuerdas? ¡Sí! Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Excelente, niños y niñas! ¡Muy buen trabajo! Así es, niños y niñas. Vamos a jugar ahora con las figuras geométricas. Jugaremos a realizar una serie utilizando estas figuras. Recuerden que la profe Carmen le había mencionado que en actividades anteriores solamente utilizamos dos figuras geométricas, que fue el triángulo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y el rectángulo. Ahora agregamos dos figuras más, que es el círculo y el cuadrado. Así que empecemos a jugar. Así que empecemos a jugar. Observe muy bien la posición en que voy a colocar las figuras geométricas, para que luego ustedes me ayuden a formar el patrón. Bien. Primero voy a colocar esta figura. ¿Ya ustedes saben cuál es? ¡Muy bien! El círculo. Después, gracias profe Carmen, voy a colocar esta figura, que ya ustedes la conocen, el cuadrado. ¡Excelente! Y por último, voy a agregar esta figura, que también ustedes ya conocen, el triángulo. Vamos a ver. Niños y niñas, ¿cuál figura coloqué primero? ¡Círculo! El círculo, muy bien. Primero vamos a ver el patrón. Ya tenemos el primer patrón formado, que es círculo, cuadrado, triángulo. Vamos a formar este mismo patrón aquí al lado. ¿Qué figura coloqué primero? ¡Círculo! El círculo, muy bien. Entonces voy a agregar aquí el círculo. Muy bien. Observe muy bien. ¿Qué figura va después? ¡Cuadrado! ¡Excelente! El cuadrado. ¿Qué figura le sigue? ¡Triángulo! El triángulo. Muy bien. Observen este primer patrón. ¡Excelente! Círculo, cuadrado, triángulo. Círculo, cuadrado, triángulo. Ahora vamos a realizar otro nuevo utilizando esta figura. ¡Rectángulo! Muy bien. ¿Ya lo observaron? ¡Sí! Excelente, porque voy a mover las figuras nuevamente. Voy ahora a iniciar con esta figura. ¡Rectángulo! Muy bien. Observen bien. Voy a colocar ahora esta figura. ¡Círculo! 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 Observen. ¿Qué figura, profe Carmen, podríamos colocar después? Profe Raisa, el triángulo. El triángulo. ¡Perfecto! Muy bien. ¿Y después? Podemos colocar el cuadrado. El cuadrado. Este patrón es de cuatro figuras. Observen muy bien. Rectángulo, círculo, triángulo, cuadrado. Vamos a formar el patrón, el segundo patrón. ¿Qué figura debo colocar primero? ¡Rectángulo! Muy bien. Es rectángulo. ¿Qué figura debo colocar después? ¡Círculo! ¡El círculo! ¡El círculo! ¡Excelente! ¿Cuál figura le sigue? ¡El triángulo! ¡El triángulo! ¡Buen trabajo! ¿Y qué figura continúa? ¡El cuadrado! ¡El cuadrado! ¡Excelente! Rectángulo, círculo, triángulo, cuadrado. Rectángulo, círculo, triángulo, cuadrado. Muy bien. Niños y niñas, en casa ustedes pueden buscar elementos que tengan estas formas y realizar su propio patrón como gusten. Así es, profe Raisa. Ahora busquen una hoja en blanco para que dibujen esta serie que la profe Raisa acaba de realizar. Lo primero que la profe Raisa colocó fue, ¿cuál figura fue? ¡El rectángulo! Vamos a dibujar un rectángulo. Vamos a dibujar primero el rectángulo. Observen bien. Después del rectángulo, ¿qué figura colocó la profe Raisa? ¡Círculo! ¡El círculo! Vamos a dibujar en la hoja en blanco un círculo. ¿Qué figura sigue? ¡Triángulo! Muy bien. ¡El triángulo! Dibujamos el triángulo. Y después del triángulo, ¿qué figura debemos dibujar? ¡Cuadrado! Muy bien. ¡El cuadrado! Y aquí está nuestro primer patrón. Ahora, ¿cuál es la siguiente figura que debemos dibujar? ¡Rectángulo! Muy bien. ¡El rectángulo! ¡Excelente! Niños y niñas, sigan observando. Después del rectángulo, ¿cuál figura sigue? ¡Círculo! Muy bien. ¡El círculo! Y ahora, ¿cuál figura debemos colocar al lado del círculo? ¡Triángulo! ¿Ya sabes? ¡Sí! Muy bien. ¡El triángulo! Y para finalizar nuestra serie, ¿qué figura debemos colocar o dibujar? ¡Cuadrado! ¡Cuadrado! ¡Un cuadrado! ¡Excelente! Niños y niñas, en casa, ustedes pueden realizar esta actividad, colorearla como gusten y además escribir su nombre. Yo voy a escribir el mío, Carmen. Y luego, ustedes saben qué van a hacer con esto, ¿verdad? Colocarlo en la caja de evidencias. ¡Hala! ¡Ay, qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice, ¡Firulá, tienes que alimentarte bien! ¡Ay, ya me dio hambre! ¡Vamos a merendar! ¡Y vamos a cantar! ¡Ya pasaron varias horitas, desde que a mi mamita me dio de desayunar! ¡Canta! Por eso es que a mi barrita voy sintiendo cosquita y es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo. ¡No! ¡No! ¡A mí me encanta merendar! ¡Mmm! ¡Guineíto! ¡Galletitas! ¡Ay, un bonito de juandules! ¡Ja, ja, ja! Pero a mí la firula y lo que más me gusta es un huesito Por eso es que en mi barriguita voy sintiendo conspirita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte y a ser más sabio A ser más rápido que un rayo A mí me encanta merendar Ay, qué, pero qué hambre tengo Y me la como todita, toda, toda, todita Me encanta mi merendita Bueno, sí, me gusta el guineíto Sí, mucho Pero nada, como un rico huesito Y le podemos echar cachuz Todos a merendar Qué rico Ay, dávense las manitas antes de ir a merendar Acuérdense Se lo dice Firulay Es tiempo de tomarnos una pequeña pausa Pero enseguida regresamos ¡Gracias! 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 Ya estamos de regreso para continuar aprendiendo y divirtiéndonos Niños y niñas Vamos a recordar las medidas de prevención para evitar el COVID-19 Lavarse las manos frecuentemente utilizando agua y jabón Si van a salir, recuerdas hacer uso de tu mascarilla Utilizar los desinfectantes a base de gel o alcohol Y sobre todo, mantener el distanciamiento Así es, profe Raisa Niños y niñas Recuerden que si tienen que saludar a alguien Háganlo con el saludo que la profe Raisa y yo les enseñamos ¿Lo recuerdan? ¡Sí! Con el puño Con el codo Y con el pie Muy bien Recuerden niños y niñas que a la hora de estornudar Lo hacemos colocando nuestra cara en el codo Y así evitamos que se dispersen los gérmenes Y nos volvemos a lavar las manos ¡Hola niños! ¡Hola! ¿Dónde está mi cámara? ¿Dónde está mi cámara? ¿Dónde está mi cámara? A ver, a ver Ahí, ahí ¡Hola niños! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Me alegro mucho de que estén todos por aquí Me hacía mucha falta verlos Porque hoy vamos a aprender de Adivinen 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 adivinanza Oropareta, el plátano ¡El plátano! No, 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 no Vamos a hablar de los bosques ¿Ustedes saben lo que es un bosque, niños? Tienen que preguntarle a papi y a mami Que les digan lo que es un bosque Así me ahorro yo la explicación Bueno, pues los bosques Son esas montañas que tienen muchos árboles Con muchas hojas y muchas ramas En donde viven muchos animalitos Animalitos como yo Hay perros que también vivimos en los bosques Yo soy un perro de ciudad Por eso me llamo virulay Pero en los bosques viven pajaritos Viven caballos Hay bosques con búfalos Hay bosques con leones Hay otros bosques que tienen lagos Y en los lagos También hay peces Sí, los bosques son muy importantes Para el clima Y si hay algo que no podemos hacer Es maltratar los bosques Y maltratar los árboles Hay que cuidarnos mucho No se pueden calar Porque si te das un árbol Estás terminando Y acabando con el bosque Hay que mimarlos Puedes ir al bosque Y abrazar un árbol El árbol se va a sentir muy bien Yo siempre tengo Un arbolito cerca de mí Este es mi arbolito Sí, me encanta Por eso lo tengo aquí ¿Sí? ¿Les gustó? Pues hoy ya saben Y ya aprendieron Lo que es un bosque ¡Hasta mañana! A dormir Seguimos realizando Actividades complementarias Para reforzar Algunas actividades Que ya hemos trabajado Del cuadernillo Número 4 Niños y niñas ¿Recuerdan la actividad Número 2 Donde inventamos Una serie Siguiendo un patrón? ¡Sí! ¡Qué bueno! Porque la actividad Que vamos a realizar Es muy parecida A esa actividad Y la que hicimos Anteriormente Vamos a observar Estas figuras Que tenemos aquí En la mesa ¿Ya ustedes la conocen? ¡Sí! Esta es El círculo Muy bien Y tiene forma redonda Esta Usted también la conoce Que es El cuadrado Y tiene cuatro lados Muy bien Y esta Y esta que no la vieron En la actividad anterior Pero ustedes la conocen Porque ya hemos Trabajado con ella Es un rombo Y tiene Uno Tiene uno Dos Tres Y cuatro lados Otra vez Vamos a contar Los lados Uno Dos Tres Y cuatro lados Muy bien Excelente Profe Raiza Con cuidado Profe Raiza Como tenemos Estas figuras Geométricas aquí ¿Qué te parece Si jugamos Utilizando estas figuras Geométricas Y hacemos Serios Me parece muy bien ¿Te parece buena idea? Excelente Niños y niñas Busquen figuras Geométricas De las que ya Realizamos en Actividades anteriores Para que junto Con la Profe Raiza Y conmigo Juguemos a formar Serios Pero si no tienen A la mano Las figuras Geométricas No se preocupen Pueden buscar objetos Que tengan esta forma Tranquilos Tranquilos Que si también No tienen Estos objetos Observen el juego Y después Pueden buscarlos ¡Sí! Ahora Vamos a jugar Entonces ¿Quién elige primero? Profe Raiza Para iniciar a jugar Debemos seleccionar La figura Geométrica Con que vamos A iniciar Muy bien Pues yo Espérate Espérate Profe Raiza Para poder seleccionar La figura Debemos cantar Una canción Ajá Sí decir De Tim Marín De Do Pingüe Con esta figura Empezaré De Tim Marín De Do Pingüe Con esta figura Empezaré Claro que sí De Tim Marín De Do Pingüe Espera 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 Raiza Profe Mira Yo quiero iniciar A jugar Y yo también Y tú quieres Iniciar a jugar Claro Vamos a poner reglas En el juego ¿Te parece? Muy bien Entonces La regla es Que yo inicio Primero Profe Raiza La regla será Que vamos a hacer ¿Tú sabes el juego Piedra, papel o tijera? Sí Entonces vamos a jugar Piedra, papel o tijera Para seleccionar Quién va a jugar Primero Excelente Muy bien Y la que resulte Ser la primera En jugar Entonces canta la canción Ah, perfecto ¿Estás lista? Estoy lista Piedra, papel o tijera Uno Dos y tres Piedra, papel o tijera Ay, 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 ay Otra vez Otra vez Otra vez Piedra, papel o tijera Ay Profe Raiza Muy bien Tú serás la primera En jugar Serás la primera En seleccionar Canciones De Timarín de Doping Hue Con esta figura Empezaré Empezaré Serás la primera En seleccionar ¿Estás lista? Me ayudan De Timarín de Doping Hue Con esta figura Empezaré ¡Sí! Muy bien Excelente Iniciamos colocando La serie Con la figura Que es Un cuadrado Ustedes la conocen ¿Verdad? Un cuadrado Excelente Ahora vamos a colocar Otra figura ¿Cuál figura colocamos Niños y niñas? ¿Cuál les gusta? El círculo ¡Sí! Muy bien Vamos a colocar Un círculo ¡Círculo! Excelente Entonces Profe Carmen Dime Profe Raiza Puedo poner Cualquier figura Recuerda que estamos Haciendo series Muy bien Entonces Voy a colocar El rombo ¡Rombo! Excelente Niños y niñas Observen bien ¿Cuál figura Colocamos Primero? ¿Ya la observaron? ¿Saben cuál es? ¡Muy bien! La primera figura Que colocamos Es El cuadrado ¿Y cuál figura Colocamos después? Círculo Círculo Muy bien El círculo Y la tercera figura ¿Cuál es? ¿Te sabes el nombre? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡El rombo! Ahora ¿Qué figura Debemos colocar? Pongan mucha atención Primero Colocamos El cuadrado La segunda figura La segunda figura Que colocamos El círculo Y de tercero Colocamos El rombo ¿Qué figura Debemos colocar aquí? ¡Cuadrado! Muy bien Esa misma figura El cuadrado Vamos a colocar Para hacer la serie El cuadrado ¿De qué color Es el cuadrado? Observen bien Azul Muy bien Es de color azul Y el círculo ¿De qué color es? ¡Rosado! Muy bien Color rosado Observen el rombo ¿Cuál es el color? ¡Amarillo! ¡Excelente! Color amarillo Muy bien Niños y niñas Seguimos jugando Profe Raisa Podemos seguir Formando la serie ¿Estás lista? Estoy lista Ya colocamos Un cuadrado Un círculo Rombo Luego Un cuadrado Un círculo Un rombo ¿Qué figura Debemos colocar aquí? ¿Cuál? ¡Cuadrado! Muy bien Profe Raisa Un cuadrado Muy bien Excelente Después del cuadrado Observen bien ¿Qué figura Debemos colocar? ¡Círculo! El círculo Excelente ¿Y cuál sigue Después del círculo? Voy a mover un poco Para cambiar Para que puedan visualizarlo mejor Muy bien Excelente Profe Raisa ¿Qué debemos colocar aquí Después del círculo? El rombo amarillo Excelente Muy buen trabajo Niños y niñas Nos quedó muy bonita Esta serie Así es Profe Carmi Vamos a seguir jugando Porque como tú Seleccionaste Profe Raisa La serie La figura Primero Ahora me gustaría ver Si a mí me sale ¿Qué parece? Sí, claro que sí Perfecto Entonces Podemos dejar esta Profe Carmi Vamos a dejar estas Muy bien Y vamos a volver a jugar ¿Recuerdan la canción? Sí De Tim Marinde Do Pingüe Con esta figura Empezaré ¿Están listos? Sí A la cuenta de tres Uno Lo vamos a decir juntas Uno Dos Y tres De Tim Marinde Do Pingüe Con esta figura Empezaré Muy bien Niños y niñas Ya ustedes saben Cuál es esta figura ¿Verdad? Sí ¿Y cómo se llama? Es el rombo Iniciaremos nuestra serie Colocando rombos Rombos de color amarillo Muy bien ¿Y qué otra figura Podríamos colocar Después del rombo? Bueno Profe Carmen Voy a colocar Otro rombo A ver ¿Qué pasa? Muy bien Profe Raisa Excelente Voy a colocar Un círculo rosado Muy bien Y luego del círculo ¿Qué otra figura Podemos colocar? Observen bien Cuadrado Podemos colocar Un cuadrado Y ya tenemos Una serie Excelente Rombo Rombo Círculo Cuadrado Cuadrado Muy bien Entonces ¿Qué debemos colocar aquí Para continuar nuestra serie? Observen bien ¿Con cuál figura Iniciamos? Rombo Muy bien Con el rombo Vamos a colocar aquí Vamos a colocar aquí el rombo Y después del rombo ¿Qué figura colocamos? Rombo Otro rombo Muy bien Y después del otro rombo ¿Qué le sigue? Círculo Excelente Un círculo Y después Cuadrado Muy bien El cuadrado El cuadrado Y ahí tenemos ya lista Nuestra serie Muy buen trabajo Excelente Niños y niñas Van a tomar Una hoja en blanco Y van a pegar Formando otra serie Como más le guste Yo voy a pegar Otra serie Utilizando Estas figuras Geométricas Les muestro En la parte superior De la hoja Voy a iniciar Y aquí Con un círculo Rosado Muy bien Profe Raisa También le puedes hacer Una línea de pegamento Y ir pegando La serie Excelente Muy bien Gracias Profe Carmen Muy bien Y así Puedes ir pegando Tu serie Pego otro círculo ¡Wow! Excelente Y un rombo ¿Qué continúa? Círculo Círculo Rombo Círculo Círculo Rombo Muy bien ¿Qué otra figura? Muy bien Círculo Nuevamente Círculo Círculo Y el rombo Lo voy a colocar aquí Porque casi no me cabe Muy bien Le van a escribir Su nombre Voy a escribir aquí el mío Ya ustedes saben mi nombre Muy bien Raisa Raisa Y lo van a guardar En la caja de vivencia Aguardar Aguardar Cada cosa en su lugar Aguardar Aguardar Cada cosa en su lugar ¡Hey! Familias y maestras Llegó un momento muy especial El momento de recoger Y recordar Algunas de las actividades Realizadas en el día de hoy Como esta Niños y niñas Donde estuvimos jugando A formar series Así es Así es Profe Raisa O esta Donde leímos Los listados De frutas y víveres Y subrayamos Las palabras Que inician igual Sí, profe Carme Y esta Donde recordamos Las figuras geométricas Que ya ustedes Conocen Así es Profe Raisa Niños y niñas Recuerden Realizar Todas las actividades Que la profe Raisa Y yo Les preparamos Con mucho cariño Para cada uno de ustedes Y que ustedes Tienen una cita Con nosotras Todos los días De lunes a viernes A la misma hora Y por el mismo canal Hasta mañana Si Dios quiere Que la pasen bien Hasta mañana Hoy fue un día maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos Pero mañana habrá más Hoy fue un día maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos Pero mañana habrá más Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos que escuchar Mañana habrá más formas de vivir Mañana nos volvemos a encontrar Y todos juntos vamos a aprender Porque el día de hoy Que va a sufrir Pero mañana hay más Mañana hay más Entonces hay que venir mañana también Hoy me gustó mucho, mucho, mucho A Pón le gustó Mañana nos volvemos a ver Mañana nos volvemos a ver Hasta mañana Hasta mañana La mañana O la mañana Mañana Hasta mañana ¡Suscríbete!